Música Seguimos en Cuarto Intermedio y ahora vamos a hablar con Mauricio Salvatierra Cuando hablamos de Globant en Tandil, es la persona de referencia y con la que siempre hemos dialogado ¿Cómo andas Mauricio? ¿Qué tal? Buenas tardes Pero obviamente el puesto y la referencia también es otra, como me contabas en la prioridad ¿De qué se trata? Bueno, en mi caso actualmente mi rol dentro de la compañía es ser el responsable del centro de desarrollo de talentos de toda la Argentina El crecimiento de Globant es exponencial Yo creo que la última vez que habíamos hablado habrá sido hace dos años Y ya hablábamos del crecimiento que tenía Y en este tiempo, no solamente el crecimiento interno, sino también externo Que mucha gente más reconoce la marca y la insignia de Globant ¿Qué ha pasado en estos últimos años? Y por qué cuando la gente, por ejemplo, nos está viendo ahora en Tandil Dice, ah, Globant, yo tengo a alguien que trabaja ahí o conozco algo de que se está haciendo Creo que es una combinación de muchas cosas Y cuando ahora, es increíble, pero te pones a pensar Y desde que inició la pandemia, hace un año y medio ya que pasó Entonces, fueron varios factores Primero que ya la industria del conocimiento O digamos la tecnología ya venía afectando el resto de las industrias Lo cual eso posicionaba a nuestra industria, a la industria de IT A la industria de tecnología En un, digamos, en una autopista de crecimiento bastante rápido Crecíamos mucho en la necesidad de, en los puestos de trabajo Mucho en la necesidad de talento La pandemia lo que hizo, y lo que muchos se hablan Es que aceleró un proceso tecnológico De más o menos de cinco años en el futuro Quiero decir, en un año se hizo, o la tecnología se adelantó Lo que se pensaba hacer en cinco años Entonces, en un momento la pandemia primero puso pausa en todo el mundo Incluso en nuestra tecnología, en nuestra industria Y en todas las industrias puso una pausa Pero fue muy corta porque lo que dijeron el resto de las industrias es Che, yo me tengo que reinventar y definitivamente me tengo que reinventar con tecnología Y mis procesos de transformación digital Los que yo los había iniciado los tengo que acelerar Los que estaba pensando en iniciar los tengo que iniciar Y así que todo el mundo empezó a hacer su proceso de transformación tecnológica Todas las industrias Y eso generó un crecimiento exponencial en la industria altísima En el caso de Globant, hoy en el mundo somos más de 17.000 personas Con más de 3.000 posiciones abiertas en todo el mundo para cubrir Claro, pensaba esto que estabas contando vos con la pandemia de por medio Pienso en los docentes, los alumnos, todos que se tuvieron que adaptar a la tecnología Y lo que vos decías, desde la PyME hasta la industria grande Todos tenían que llevar esto que decimos soluciones digitales, innovación, transformación No son más que procesos que hace cualquier empresa en el día a día Sí, pero bueno, que en general había mucha resistencia a ese cambio Porque, mirá, justo pusiste un ejemplo que es la educación La educación fue uno de los, digamos, no es una industria obviamente Pero la educación fue uno de los sectores que más tuvo que ajustarse rápidamente Para poder seguir dando la educación en la virtualidad Y fueron los que más sufrieron En el caso nuestro, nosotros desde la Cámara, el año pasado, en marzo Iniciamos todo un proceso de soporte y de ayuda a las instituciones educativas Quisimos hacerlo en Tandil y se nos viralizó Terminamos en contacto dando webinars y capacitaciones Para más de 4.500 docentes en todo el país Instalamos plataformas de Google for Education para más de 70 instituciones De las cuales muchas son de Tandil Y en ese proceso fuimos conociendo todas las historias de los colegios En donde decían, che, yo uso mi WhatsApp, yo uso mi Facebook Uso mi cuenta personal Entonces cuando uno venía con esa solución Estaban, encontrabas un montón de docentes, de directivos De padres, de alumnos que tenían muchas ganas de transformarse digitalmente Pero era un proceso durísimo Porque era de un día para otro Pasaron a tener que usar la tecnología para poder educar Creo que fue el sector que más duro le pegó la transformación Sin hablar de barreras socioeconómicas incluso Porque acá, desde el colegio, la institución con mayor nivel Privados, públicos, todos esos se vieran en la misma situación En donde yo he puesto en marcha plataformas A instituciones privadas de 2.000 alumnos Que le costó exactamente lo mismo que a un colegio normal Por ejemplo, que hoy es una de las instituciones públicas Que mejor se adaptaron a la plataforma Y tienen también casi 2.000 alumnos Y lograron superponerse a eso Y salir adelante con eso de mantener la continuidad pedagógica en la virtualidad Y sigue siendo un desafío Porque la tecnología sigue adelantándose Ahora sigue mejorándose Y tienen que ser parte de un proceso de transformación digital ¿Cuánta gente trabaja acá en Tandil, en Globant? Hoy somos más de 300 personas Cuando a veces, cuando hablamos con la gente por ahí con más edad Le cuesta mucho esto de decir Bueno, no importa que está trabajando acá Puede estar trabajando para todo el mundo Ustedes no es que trabajan estas 300 personas para Tandil Sino que son una base operativa De hecho, digamos, en nuestra industria Nosotros decimos que no existe una barrera geográfica Entonces, los chicos que están trabajando acá en Tandil Primero trabajan para clientes de todo el mundo Y segundo, trabajan con equipos de Globant En cualquier parte del mundo Globant hoy pasó a ser una empresa extremadamente multicultural Globant tiene presencia en más de 15 países Sí, en más de 15 países seguro En donde trabajas con equipos en India Trabajas con equipos en España Trabajas con equipo en Bielorrusia y Rumania En Estados Unidos En Chile En México En Perú En Colombia Y son partes del mismo equipo Y trabajamos para un cliente Con equipos multiculturales O por ahí con múltiples Con un cliente que tiene diferencia de presencia En diferentes países La verdad que es un solo Globant, digamos Si uno lo puede ver No importa si estás en Tandil En Bahía En Resistencia O en Bielorrusia Y la proyección da cuentas de que, bueno Sabemos que se está construyendo un edificio Acá en Tandil En la calle Pinto Uno puede pasar y verlo Y el que no está mirando Y por ahí no lo ve Sabe que eligen Tandil también como un lugar Para mayor proyección de estas 300 personas Sí Globant tiene un lema que es Mantener el talento en su lugar de origen Y Tandil para Globant fue el primer lugar En donde dieron su paso de expansión geográfica Digamos, ¿no? Más allá de que tiene Es eso Tiene un vínculo muy fuerte Con uno de los fundadores Que fue Giver Que es uno de los CTO de la empresa Que él, si bien es marplatense Él se recibió de ingeniería del sistema Acá en la Unicent Y lo más loco también es que Él contó hace poco la historia De que él vivió en una pensión al lado Donde se está haciendo el edificio Ya había elegido el lugar Claramente No sé si el destino Llamémoslo como querramos Pero Ya ese lugar Tenía que ser para el icónico de Globant Le llamamos el edificio icónico Porque es No es una oficina más Es definitivamente Como te decía Tiene una historia muy fuerte en Tandil Así que sí La proyección es muy grande En general Para toda la compañía Y desde Tandil Van a seguir apostando a crecer Todo lo que más se pueda Este Justamente Estás hablando de Tandil Y hablaste recién de la Universidad Nacional En el centro Hemos reforzado un montón de veces Esta idea de Que la economía del conocimiento Requiere Mentes creativas Puestas al servicio De todo lo que se hace Y Tandil tiene ese ecosistema Sigue creciendo Se detuvo Yo recuerdo que con el plan 111.000 en su momento Habían abierto bastante los cupos ¿Cómo está la situación hoy? Mirá El problema de la falta de talento Sigue estando a nivel mundial A nivel país es altísimo también O sea Estábamos calculando Si hace una proyección De que más o menos Para el 2030 Se van a necesitar Unas 300.000 personas Hoy Hoy en Argentina Trabajan más de 130.000 personas En lo que es la industria Eso no se frenó Con la universidad Siempre Siempre estamos trabajando Cuando en su momento Se creó la tecnicatura Que fue la Tudai Ahora Hay otra tecnicatura Que es Tuari Que inicialmente Se había Se había creado Para todo lo que tenía que ver Con redes La universidad Y la cámara Se sentaron Y definieron Che Hay que definirlo Un poco más Hacia la nube Hacia todo lo que tenga que ver Con un montón de servicios Que hoy Como Amazon Como los servicios de Amazon O de Google Y eso sigue muy estable Y la verdad Que cada vez más chicos Están eligiendo Ir a estudiar Esas cargas tecnológicas Al mismo tiempo Que venía de la mano El programa 111.000 La cámara La cámara vio Que había una necesidad De transformación Del ciudadano En donde Si bien el 111.000 Fue el puntapié inicial En donde Era un curso De 10 meses Seguimos evolucionando Ese programa Lo mejoramos Y lo empezamos A ejecutar En lo que es En lo que son Los centros De formación laboral ¿Sí? Después el año pasado Hicimos una prueba Con el Instituto AMEN Que son esos tipos De cursos De formación De entre 10 y 12 meses Y También Lo que se hizo Fue una Tecnicatura nocturna Para todas esas personas Que por ahí En el Instituto Superior De Formación Docente 166 Que funciona normal Una tecnicatura nocturna Para toda esa gente Que hoy está trabajando Pero que quiere iniciar Esa transformación Pero hay muchísimo Seguimos haciendo muchísimo Ahora nos estábamos También En su momento Lo que se hizo Fue El secundario de Begoña Que fue un formato Tecnológico También Que hoy Ya tiene La tercer cohorte Y los chicos Vienen muy muy bien Así que En todo ese aspecto Se siguió creciendo mucho Y se siguió Digamos Ampliando Lo que es El abanico De ofertas formativas Hablabas recién De chicos Chicas Y hablaste De los ciudadanos Por ahí en el Plan 111 Los jóvenes Los que más Están buscando Ese tipo de carreras Cuesta por ahí Engancharlos Piensan que es La ingeniería Dura Que por ahí Les tocó A otras generaciones Aprender Tenemos un desafío Muy fuerte Que es Contar la historia Correcta Y hoy Si bien Se ve Que hay una tendencia Que los jóvenes Están eligiendo Cada vez más Estudiar tecnología Hablemos de tecnología No hablemos de programación Ahí está el complejo Ahí entonces Nuestros mensajes A veces Terminan siendo Medio Rígidos O terminan siendo Medio Pocos Para explicar Que Digamos Estaría bueno Que elijan Estudiar tecnología Desarrollo de tecnología Y no Digamos Programación Todo el mundo Confunde eso Y no es así Y no es así Hoy Hoy lo que Nosotros decimos Es Hoy el trabajo Del futuro No existe No se sabe Qué va a ser Pero si vamos a necesitar Que los trabajadores Del futuro Una cosa es hablar Del trabajo Otra de los trabajadores Sepan entender La tecnología Eso va a ser Un trabajo Entender Cómo la tecnología Va a mejorar Nuestra calidad de vida Como lo viene haciendo Hoy Y que tiene que ver Seguramente Con todo esto De la inteligencia artificial Y qué es lo ético O no lo ético Etcétera Y desarrollar Esa tecnología Y eso está Lejísimo De la programación Hoy Imaginate Que ya existe Inteligencia artificial Que te ayudan a programar Lo cual El hecho de ser O no programador Hoy Necesitamos programadores Necesitamos ingenieros Necesitamos creativos Necesitamos un montón de cosas Se puede ver incluso Cuando uno ve Las búsquedas abiertas Y ves Analista de datos Gente que por ahí No tiene que ver Bueno Pero a ver Tenés un caso Que también lo hicimos acá Entre la cámara Y la facultad De ciencia económica Porque una cosa Es trabajar con exacta En donde decimos Necesitamos tener Una tecnicatura O que la ingeniería Que la ingeniería Es buenísima O que la otra tecnicatura En formación De redes Y todas esas cosas Forme un perfil Pero después También necesitamos Gente que sepa Gestionar proyectos tecnológicos Y eso es lo que hicimos Con la facultad De ciencia económica En donde Se generó una carrera De gestión De proyectos tecnológicos Entre la cámara Y la facultad Revisamos cuál era El perfil Que se necesitaba Y empezamos Ya este año Creo que es La primera recorte Que está en esa carrera Bueno Es interesante esto La articulación De los dos sectores Porque en el fondo Es también el sector privado Que está tratando De formar A los profesionales Que necesitan En el futuro Sí La verdad que Acá en Tandil Se da Se da mucho Eso de Digamos De la colaboración O la asociatividad Entre las instituciones Y nos viene Y nos viene funcionando Muy bien Igualmente Yo creo que ahora Me parece que Nosotros hemos puesto El acelerador Un poco En ir a Estamos con un mensaje De todo lo que tenga que ser También la formación temprana La educación temprana El nivel superior De alguna manera Ya está resuelto Pero hay que ir A esas sociedades Del conocimiento Que se llama En donde Toda la educación Todo el sistema educativo Tiene que evolucionar Porque La educación Es la base De todo un desarrollo Sostenible Digamos De una sociedad Y me parece Que Que el día a día De un montón De cosas Tanto al Estado Como Como a otras instituciones No los deja Sentarse un rato Y pensar en eso Así que Ahora estamos tratando De poder Empezar A definir Ese tipo De estrategias Tenemos que ir A una sociedad Del conocimiento Hay que cambiar Los colegios secundarios Hay que cambiar Todo ese tipo De cuestiones No soy un experto Pero sí Hemos empezado A tener conversaciones Con el experto Para que Nuestra educación Se oriente un poco más A eso Por ejemplo La educación De tipo Steam Que le llamamos nosotros Que es Science, Technology, Engineering Art and Math No está hoy En nuestro radar Y hay que empezar A hacerlo Esperemos En corto plazo Quizás la pandemia También dio un ejemplo De Sí Ya el primer paso En el cual La educación Se vio acorralada Para usar la tecnología Y la está usando Y la está usando Muy bien Ahora el siguiente paso Es ver Cómo incorporamos Digamos En los procesos formativos La tecnología Muchas gracias Mauricio No, es un placer Gracias por todo Por favor Mauricio Salvatierra Pasó por Cuarto Intermedio Gracias por ver father Gracias por ver el video.